Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de This is my architecture. Soy José y estoy aquí con Juan de Telecoming. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, José Luis? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan, explicamos primero, ¿a qué os dedicáis en Telecoming? Bueno, Telecoming es una compañía especializada en el desarrollo de tecnologías para monetizar servicios digitales. Entonces, nuestra plataforma gestiona más de 7.000 millones de transacciones de pago anuales y estamos presentes en 27 países. Muy bien. Bueno, ¿y qué es lo que nos vas a contar hoy? Es una plataforma que se llama Aquarius, ¿no? ¿De qué trata? Y veamos un poco el flujo y lo que habéis llegado a lo que tenéis. Durante los últimos años hemos crecido mucho en países, servicios y clientes. Y entonces nos hemos visto obligados a adaptar las soluciones de automatización y procesos que tenemos internos en la compañía. Además, desarrollamos servicios para operadores móviles y trabajamos con grandes marcas como el Real Madrid, el PSG y vaya, como entonces hemos tenido que aumentar nuestra exigencia de calidad para todos nuestros portales de contenidos. Hemos desarrollado la solución Aquarius, que empieza con un orquestador que está basado en una instancia F2 y que se conecta a una base de datos RDS que se encarga de facilitar la configuración de los test que hay que realizar en cada momento. Podemos realizar hasta 200, 300, 400 test simultáneos. ¿Dónde se conecta? Pues en este caso utilizamos la solución FES en su variante Fargate, que fue algo que nos recomendó el equipo de Enterprise Support y que sustituía el clásico clúster de servidores web. Porque además Fargate es una infraestructura que autoscala en base a tus necesidades. ¿Qué es lo que haría Aquarius? A través de Selenium, que si conoces un software que te permite simular la navegación web de un usuario y ver si el servicio funciona correctamente, si funciona el login, lo que haría sería conectarse al portal de contenidos y validaría. ¿Puedo navegar? ¿Puedo hacer login y password? ¿Los contenidos se visualizan correctamente? Y luego eso se registraría a través de, en este caso, de un paquete S3, donde almacenaríamos el resultado de cada ejecución. Claro, ¿seréis capaces de almacenar los reportes de ejecuciones en un almacén de objetos como ese S3? ¿Y luego cómo podéis monitorizar si un reporte ha ido bien, ha ido mal? ¿Cómo lo miráis? Bueno, para eso utilizamos una intranet que hemos desarrollado, que es un servicio web que nos permite visualizar cada uno de los test realizados, si ha ido bien y las diferentes ejecuciones que ha tenido cada test. Sería como una interfaz web donde todo el mundo puede visualizar la calidad de nuestros servicios digitales. Quiero mencionar también que estamos realizando ahora mismo en torno a 30.000 ejecuciones diarias, que sería como un millón de ejecuciones de test automáticos realizados mensualmente. Claro, y al final con una plataforma, un backend escalable, que se ajuste a las necesidades que tengáis, claro, es bastante optimizado. Eso es. Y antes me has mencionado también Enterprise Support. ¿Qué es Enterprise Support? Bueno, Enterprise Support es un equipo formidable de técnicos que pone AWS a nuestra disposición, donde continuamente están revisando nuestra infraestructura, viendo cómo se desarrolla la arquitectura y siempre nos están aconsejando mejores soluciones. En el caso de la solución Acuarios, nos recomendaron Fargate Spot, que es una variante de uso del servicio en el cual podemos lanzar contenedores, pero con un 70% de ahorro, lo cual nos permite optimizar la parte de costes de la infraestructura y podemos maximizar todavía más nuestra capacidad de testing. Una muy buena recomendación proactiva, 70%. Pues Juan, y una última pregunta, ¿está en la plataforma algún cambio que queréis hacer a corto, medio, largo plazo? Bueno, es una plataforma que evoluciona y donde sí podríamos quizás mejorar es ofreciendo una solución de BI o Machine Learning, podríamos utilizar, por ejemplo, el servicio de QuickSight para montar un dashboard, para dar visibilidad a nuestras áreas de negocio, para ver la calidad, incluso a nuestros clientes de nuestros servicios. Genial. Pues muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de This is my architecture.